Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre Mediafire. Bueno, Mediafire es una aplicación que se descarga de Play Store y es almacenamiento de archivos, ¿ok? Aquí puedes subir documentos, músicas, fotos, videos, cualquier cosa te lo va a guardar. Es como un archivo, un archivo de celular normal, ¿ok? Pero la diferencia es que este Mediafire te lo hace link, link de descarga y además te lo guarda con una cuenta de seguridad. Ya que tienes que crear una cuenta y luego después de crear cuenta puedes subir cualquiera cosa. Pero digamos que tu celular fue robado o quizás lo perdiste, pero puedes recuperar tus archivos mediante la cuenta que vas a iniciar sesión en Mediafire y ya tienes todos tus archivos y ya recuperado. Esa es la diferencia entre los archivos normales y los archivos que vienen de Play Store. Y además otra diferencia también sería que este archivos, la aplicación Mediafire hace links o enlaces de descarga. Tus archivos lo que subes en Mediafire se pueden hacer links o enlaces mandando por WhatsApp o donde sea y entonces ese link se puede descargar, ¿ok? Por ejemplo ahorita yo he subido estos dos imágenes. Estas imágenes, esta es una aplicación y yo puedo hacer links, ¿ok? Mira, observen, aprieto esto un 2, un 2 segundos, hay que presionar y entonces una vez presionado tenemos por aquí al iconito de compartir. Compartir y entonces aquí tengo copiar y entonces con esto ya hemos hecho link. Para comprobarlo es muy fácil, observen. En este momento me encuentro en WhatsApp y entonces ese link que he copiado de Mediafire lo puedo pegar. Lo podemos presionar aquí donde dice escribir, lo presionamos unos 2 segundos y nos aparece la opción de pegar y entonces pegamos y damos en enviar. y en aquí lo podemos decir lo siguiente, la imagen, la imagen de una, simplemente así. Tarea una imagen, la imagen ya está, simplemente así lo podemos escribir y nada más. y entonces cuando el contacto de entre a este link, porque ahorita vamos a adentrar, vamos a adentrar el link y entonces lo que hará tendría que seleccionar entre estos aplicaciones y entonces, entonces directamente les va a trasladar a la aplicación, o sea, donde descargar el imagen, ¿ok? solo el problema es que tiene anuncios, nada más, y entonces aquí el link le está conduciendo a descargar una imagen, la imagen del archivo que hemos subido. y entonces aquí hay una opción donde dice descargar, y entonces ahí puede entrar. Allí, una vez ya ingresado, y entonces nos va a trasladar aquí, otra ventana, y donde se debe apretar aquí para descargar. Aunque no tenga el contacto Mediafire, lo puede descargar. Esa es la gran ventaja, ya que en otras aplicaciones no tanto es así. Bien, entonces aprieta el contacto, y entonces inmediatamente se va a abrir la ventana de descarga. Aquí por ejemplo podemos ver, descarga, y entonces hay una opción de descarga de todas las formas, y se va a descargar en los archivos. Esa es la gran ventaja de esta aplicación. Y no solo eso, podemos enviar el enlace a muchas, no solamente a WhatsApp, sino en todas partes. Bueno, ya de regreso, aquí podemos subir, como hemos dicho, aplicaciones, músicas, lo que sea. Y esta aplicación sirve para hacer enlaces de descarga, y también sirve para guardar tus archivos, ¿ok? Tiene al inicio 10 GB para guardar, para almacenar, pero luego el máximo es de 50 GB. Otra ventaja de esta aplicación es que puedes descargar desde la descripción de un video de YouTube, ¿ok? Entramos a la descripción, y entonces aquí lo podemos descargar por un enlace, por ejemplo, este. Vamos a dar clic a un enlace, y desde allí podemos descargar el juego, y toda la cosa que esté en la descripción, ¿ok? Lo puedes descargar. Y como una ventana se ha abierto, aquí por ejemplo, de la descripción del YouTube nos han mandado aquí, y entonces aquí tenemos la opción de Mediafire y Mega. Entonces lo podemos apretar con Mediafire, y entonces lo podemos descargar aunque no tengamos Mediafire. Y como vemos, nos ha mandado el archivo aquí, en Mediafire. Es de YouTuber que ha mandado así, y entonces por eso es así, lo podemos descargar. Y una vez descargado, se va a archivar en el archivo normal del celular. Bueno amigos, eso sería todo de esta aplicación. Solamente sería subir y bajar, nada más. Para eso sirve esta aplicación, y nada más. Espero que les haya gustado el video, por favor compartan. Y por favor compartan en serio. Quiero que crezca gente en el canal. Y solamente eso, y nos vemos hasta el próximo. ¡Gracias!